Leonard de Yerbe predice cómo noqueará a Canelo Álvarez a Berlanga. Leonard de Yerbe aseguró que será un duelo entretenido porque Edgar Berlanga intentará destronar a Canelo Álvarez, pero cree que caerá en el sexto u octavo round. El promotor Leonard de Yerbe predice que Saúl Canelo Álvarez noqueará a Edgar Berlanga con un golpe al cuerpo en la segunda mitad de la pelea, donde el mexicano pondrá en juego sus títulos de 168 libras el 14 de septiembre en Las Vegas. En una entrevista al canal de YouTube Fictipe, Yerbe aseguró que será un combate entretenido porque Berlanga intentará destronar a Canelo Álvarez con una gran actuación, pero cree que caerá en el sexto u octavo round. De 6 a 8 rounds. En mi opinión, creo que Canelo lo detendrá. Creo que también será un golpe al cuerpo. Será una pelea muy entretenida. Eso lo sé porque Berlanga va a venir. Definitivamente lo va a intentar. No se rendirá. Está representando a su país y quiere hacer una gran actuación. Ha hablado de eso. Así que, el 14 de septiembre, veremos qué nos trae, dijo. Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavides para muchos merecía la oportunidad. Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente por knockout, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío. Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FI ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Skull. Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo, si venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional. Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano nabo de la OM con el triunfo sobre Podrick McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del knockout.